¡Sermet! ¡Llegó Sermet! Sermet está aquí. Llegó muy temprano. No durmió nada y le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no me molestó Firat Kazan. Pero estoy bien. Estoy creativo desde temprano. Ve a tu lugar. No hablas mucho turco y yo haciéndote bromas. La tengo en mi bolsa. Ya está resuelto, solo falta tiempo. ¿Me entiendes? ¡Es genial! Esta niña es demasiado inteligente. ¡Qué bien que puedas entender todo! Realmente eres una hermosura. Estoy perdido, Tatiana. Perdido. ¿Sabes lo que sufrí ayer? Estuvo a punto de dispararle al hijo de Ikme Kazan. No estoy mintiendo. Deberías renunciar. Afectará tu salud. No, ya me está afectando. Tengo presión alta, gastritis, taquicardia. Se me adormecen las manos y los pies. Era mucho mejor antes. Teníamos una pequeña oficina en Besiktas. No había nada de presión y nos la pasábamos de lujo. Así que tú eres, Ali. Así es. Ya había escuchado sobre ti, Ali. He estado buscando un buen tipo como tú. El negocio creció y estoy muy ocupado. ¿Qué negocio es? Escucha muy bien. Es como si fuéramos un juzgado. Un tipo le pide dinero a otro tipo y le promete pagárselo pronto. Y si ese tipo no cumple con el trato, ahí entramos nosotros. Se oye bien. De acuerdo. Le diré a mi gente que te dé un traje. Está bien. Genial. Gracias, señor. ¿Tienes dinero? Lo suficiente. Ali, ¿qué estás haciendo? ¿Están platicando como viudas? Estábamos charlando un poco. Siempre te preparan huevos con salchicha y a nosotros nos dan un omelette bien duro. ¿Cuál es el secreto de tu encanto? Bueno, eres demasiado extrovertido y yo un poco más tímido. Si quieres, pruébalo. ¿Qué? No, 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 no.